Yo voy a tener que preguntar, aquí en Tlaxcala, ¿hasta cuándo el gobierno del estado de Tlaxcala va a reconocer la presencia de la delincuencia organizada en este territorio? ¿Cuáles han sido las medidas que han implementado para atender este fenómeno que pone en riesgo nuestra integridad y patrimonio? Preguntas concretas que recogimos de la ciudadanía, porque lo hace de por favor. Es triste y alarmante ver cómo el primer organizado ha logrado establecerse en una entidad que, hasta hace poco, se consideraba una de las más seguras del país. Tlaxcala, con la omisión e ignorancia de los problemas que nos saqué con la materia de seguridad, se ha convertido en un punto estratégico para redes criminales.